Este carisma, esta vocación, justamente es la más antigua, es la que surgió con las primeras comunidades cristianas. En el ritual de consagración, cuando el obispo nos consagra, se nos entrega la liturgia de las horas, entonces una de las misiones que tenemos es la oración del laude, rezar sobre todo por los sacerdotes, por las vocaciones, por los pobres, por la iglesia. Luego vivimos de nuestro trabajo, yo por ejemplo por la mañana pues me levanto, rezo, hago tareas de casa, trabajo en el conservatorio, soy profesora. La riqueza de esto es que cada virgen consagrada somos un mundo, cada una tenemos una realidad parroquial, una realidad personal, pero la vocación es la misma, es esa esponsalidad con Cristo y esa entrega de tu vida en lo que se te presenta cada día. Aquí en Valencia somos más de 20 virgenes consagradas y cada una tendría una historia diferente que contar. Claro, en el corazón llevaba mucho tiempo acoger a chicas, a personas que necesitaran un acompañamiento, el estar en un lugar que les ayudase. Entonces surgió esta casa, que tiene una capilla, está el santísimo y pues durante diez años están viniendo chicas, que están el tiempo que necesitan. Yo me dedico desde hace veinte años a la liturgia, a atender la liturgia en la parroquia y luego a la pastoral con niños y jóvenes, Genoa se llama el grupo que llevamos, con el oratorio, convivencias, actividades. Como veis es una vida normal, estoy aquí ahora en la cocina, esta mañana he estado cocinando un poco porque luego voy a trabajar y ya pues vengo por la noche. Y bueno, pues la verdad es que en esta vocación, para mí lo que me llamó y la iglesia me confirmó que era mi vocación es eso, la sencillez, que estás en medio del mundo como si no estuvieras y vas entregando tu vida. Es verdad que yo vivo en una casa como vive todo el mundo, pero sin unirme a todo lo que hace el mundo para poder entregarme a los demás. Básicamente es estar unida a Cristo de forma radical y sobre todo en la entrega, que es lo que realmente te fortalece, ¿no? Orar y entregarte, es lo que te llena, lo que realmente da sentido a cada día.